¡Vamos! ¡Venga! No hubiera intentado olvidarte Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón A una vez llego al diablo contigo Si por un tiempo no sé nada en ti Más de repente que aparece en ti todo Cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu escada Sigo siendo tu dada del cielo Porque nunca te dirán que no Porque siempre te agradezco un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña amada Y a veces que quieras matar Conozco decir que no vivo Sin ti me voy a dar Que siempre te agradezco un beso ¡La visita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí tiene! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Pero yo... ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Perdóname! Cuando te siento alerta de ser misterioso cuando estaba con que tú descudes y como siempre Yo siento tu sombra, yo siento tu alma de hielo, la que nunca te dirá que no, la que siempre viene el mismo beso, porque te quiero. Yo siento tu sombra, yo siento tu niña en tu mar, aunque a veces te queda mala, reconozco que si en ti no vivo, sin ti te muero. Yo siento tu sombra, yo siento tu alma de hielo, la que nunca te dirá que no, la que siempre viene el mismo beso, porque te quiero. Gracias.